Muy buenos días y un feliz sábado para todos ustedes que están con nosotros por medio de la tecnología, por medio de nuestro Facebook Live. Gracias por compartir con nosotros juntos la Palabra de Dios desde sus hogares, con su familia. Gracias nuevamente por estar en compañía con nosotros. Estoy muy agradecido a ustedes porque nuestro primer estudio bíblico anoche fue una bendición, fue algo lindo poder compartir, escuchar las respuestas de ustedes y escuchar que Dios está haciendo lindas cosas en nosotros a través de su Palabra. Yo quiero pedirte que si tienes en esta mañana alguna pregunta, algún comentario que te gustaría compartir con nosotros, que lo vayas haciendo mientras que vas escuchando el tema o el estudio de esta mañana aquí en nuestra página de Facebook y que lo podamos compartir nuestros testimonios, nuestros pedidos de oración allí en los comentarios para que otras personas también se animen por medio de tus testimonios, por medio de las promesas que Dios ha cumplido y está cumpliendo en tu vida, por medio de incluso tus pedidos de oración y que nos unamos como el pueblo de Dios en cada momento y podamos orar y compartir cada uno de nuestros pedidos y cada promesa que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quiero pedirte que en este momento inclinemos nuestros rostros para tener unas palabras de oración y pedir su promesa, su presencia en medio nuestro al abrir su Palabra. Oremos. Señor, gracias porque nos das tu promesa de que donde quiera que tus hijos estén, allí vas a estar tú con nosotros, Señor. Y en este momento al abrir tu Palabra, al disfrutar juntos en agradecimiento por la tecnología, al disfrutar juntos de tu Palabra, queremos pedirte que tu presencia sea una promesa y una realidad en nuestras vidas en este momento. Gracias porque tú puedes estar con nosotros donde quiera que estemos. Gracias porque tú vas más allá de un lugar, tú vas más allá de nuestros entendimientos y de nuestros sueños. Ayúdanos a comprender tu promesa y tu Palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Amén. Quiero comenzar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué tienen en común estos tres objetos que te voy a enseñar? Estos tres objetos, el juguete de un niño o de una niña, el teacher o el pullover, la camiseta que nos ponemos a diario, la camiseta que nos ponemos a diario y un salero. ¿Qué tienen en común estos tres objetos? ¿Qué te parece si lo comentamos en este momento y comienzas a decir aquí en nuestra página, aquí en nuestros comentarios, comienzas a decir cuál es tu opinión? ¿Qué tienen en común estos tres objetos? Así que tres objetos que parecen tal vez completamente diferentes, ¿en qué pudieran tener en común? Tal vez te estás preguntando. Y la realidad es que los tres objetos tienen en común que ambos o los tres tienen los componentes de la sal. Sí, el juguete de un niño tiene los componentes de la sal y es lo que esos componentes forman parte del resto de los componentes, de las cosas que se hacen para crear el juguete. Y este componente específico de la sal, NACL, son componentes que hacen posible que la sal, perdón, que el juguete sea formado duro, sea formado y sea la oportunidad o el objeto que los niños tienen para poder jugar. El tícher o el pulóver o la camiseta que usamos a diario. Tiene la característica también que tiene los componentes de la sal. Sus componentes hacen posible que mantenga el color brillante, mantenga el color y los colores no se le vayan muy fáciles a esta camiseta que tú y yo usamos diariamente. Y la sal o el salero tiene dentro específicamente granos de sal. Quiero invitarte a que juntos abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 13. Mateo capítulo 5 versículo 13, Dios nos hace un llamado muy especial que yo creo que viene de suma importancia en los momentos en los cuales estamos viviendo. Dice Mateo capítulo 5 versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para más nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es algo lindo, ¿verdad? Cuando la vemos. Mira, la sal tiene historia. Y cuando te estoy diciendo historia es que han sido peleadas más batallas en el mundo por sal que por oro. La sal era el componente o el valor en el cual por mucho tiempo era dada como salario, como pago a los soldados romanos y a las personas. Es más, la palabra salario viene de sal. Salary comes from the word salt. Interesante, ¿verdad? También cuando comencé a estudiar acerca de esta porción bíblica y acerca del salary, del salt, de la sal, me llamó la atención. Así que para el tiempo de Jesús, para la nación en la cual Jesús estaba hablando, esta palabra tenía este significado especial, de un valor sumamente especial, de algo lindo, de algo importante. Y Dios le estaba, o nos está diciendo en esta mañana, de que Él quiere que tú y yo seamos de sumo valor en este mundo en el cual estamos viviendo. Que seamos con un sabor especial. Y yo quiero presentarte algunas cualidades que podemos tomar de la sal. Tal vez tiene muchas más, pero quiero que tú y yo tomemos seis cualidades. Y estas seis cualidades las estudiamos juntos, acerca de la importancia de la sal en nuestras vidas como cristianos. La sal tiene dos componentes, N-N-A y C-L-S-L. El sodio, N-A, de la sal hace que los componentes alcalinos y ácidos del cuerpo se mantengan siempre en un estado estable. Por ejemplo, la cal hace un papel importante en el momento de la digestión, ya que ayuda al ácido para hacer la digestión. También tiene un papel importante en la función del mantenimiento de los músculos y de los nervios. El sodio forma parte de todas las plantas y vegetales. El cloro, C-L, de la sal, ayuda en la fabricación de los jugos gástricos. Muchas veces la falta de este componente produce en el ser humano mareos, flacidez, desgane, nerviosismo. Sobre todo después de sudar mucho, la cualidad de la sal se pierde creando así un desequilibrio mental y corporal. Tal vez ahora podemos entender la razón cómo reacciona algunas personas, ¿verdad? Tal vez les falta un poco de estos componentes. Pero la realidad es que Dios quiere que estos dos componentes se mantengan en nuestro cuerpo siempre, pero a la misma vez lo usemos para aplicarlo a nuestra vida cristiana y ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor. La primera característica que quiero que tú y yo guardemos en nuestros corazones y apliquemos en nuestras vidas es que la sal produce sed. ¿No te ha sucedido alguna vez que has tomado, has comido alguna comida un poquito pasada, un poquito elevada en sal y después que está sucediendo generalmente, te pasas el resto de la tarde, el resto del día tomando agua? Dios quiere que tú y yo en nuestras vidas cristianas, en nuestro caminar diario, produzcamos también sed a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerdo la historia que mi papá hacía acerca de un amigo pastor que un día él fue a visitarlo a su iglesia y cuando llegó a la casa a almorzar aquel día, el pastor tenía muchas personas allí en su casa para comer. Ellos vivían en nuestro país, en el país que somos de origen, en el país de Cuba. La comida no era muy abundante y el pastor tenía una característica. Antes de servir la comida, unos minutos antes, él repartía, ponía allí en la mesa muchas galletitas con mucha sal. Así que las personas comenzaban a comer esas galletitas con sal, comenzaban a comer galletitas con sal y esas galletitas con sal que producían aquella sal, exactamente, producían sed. Así que tomaban las personas muchas aguas, mucha agua y después solamente con un poquito de comida todos estaban satisfechos de aquel rico almuerzo. Y es algo gracioso, algo interesante y no te estoy diciendo que lo hagas en casa, ¿ok? Por favor. Cuando me invites a comer en tu casa, no tomes la idea de poner galletitas con mucha sal. Aunque yo no como mucho, pero la realidad es que Dios quiere que tú y yo produzcamos sed en las personas que están a nuestro alrededor. Es más, voy a ir un poco más allá. ¿Estás produciendo tu sed en las personas que están a tu alrededor? ¿Estás produciendo tu sed para que las personas deseen tomar de la fuente de agua de vida que es Cristo Jesús? ¿Estamos nosotros en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, en las cosas que acostumbramos a hacer, en las palabras que decimos, en las acciones que tomamos y decisiones que tomamos a diario? ¿Estamos haciendo controversia, estamos trayendo problemas o estamos haciendo que las personas digan, mira, yo quiero buscar la misma solución que tú tienes, yo quiero encontrar respuesta a mi vida, yendo a la fuente de agua que es Cristo Jesús, como tú lo estás haciendo. Mi llamado y mi oración, al tomar esta promesa, este llamado de Dios en primer lugar, de ser como la sal, de provocar sed en la vida de los demás, es que tú y yo nos pongamos en las manos de Dios cada día. Que tomemos de Él, para poderlo compartir a las personas que están a nuestro alrededor. El segundo punto, la segunda lección que podemos aprender acerca de la sal, es que la sal realza el sabor. Realmente lo vemos a diario en nuestras comidas. Cuando le damos o le echamos la exacta cantidad, una cantidad moderada de sal, a la comida nuestra, realza el sabor, nos da deseos de seguir comiéndola, nos cae bien en nuestra paladar. Así que mi llamado, o el llamado de Dios, mejor dicho, en esta mañana para nosotros, es que tú y yo pongamos en el mundo en el cual estamos viviendo, la exacta cantidad de sal, seamos medidos, seamos equilibrados en nuestros hogares, en nuestras familias, y pongamos la exacta cantidad de sal en el ambiente en el cual estamos viviendo, para realzar el sabor de la vida que Dios nos ha regalado. Sí, Dios quiere en esta mañana de que tú y yo realcemos el sabor del mundo en el cual estamos viviendo. No somos un mundo aparte, no somos una isla aparte, más bien somos parte de la comunidad de Cristo, somos parte del mundo en el cual estamos viviendo, y Dios nos está llamando en esta mañana a que tú y yo pongamos sal en el mundo que estamos viviendo, esa cantidad específica, linda, agradable, para realzar el sabor en el mundo que vivimos. Mi abuelita recientemente murió, hace algunos meses atrás, pero ella por algún tiempo en casa, cuando vivía con mis padres, ella tenía la característica de hacer la comida en casa, pero tenía una característica peculiar y era que no le echaba sal a la comida, no le echaba sal a la comida porque el médico le había pedido que no cocinara con sal debido a su condición de hipertensión. Así que ella hacía la comida para todos y a partir de después que la hacía, entonces nosotros le echábamos nuestra sal, pero muchas veces se nos olvidaba, así que cuando comenzábamos a comer la comida, sentíamos que estaba un poco desagradable la comida, sentíamos que le faltaba algo y de repente decíamos, ¿qué está pasando con la comida de hoy? Entonces nos dábamos cuenta de que le faltaba ese componente especial que es la sal, para resaltar el sabor y tener ese apetito y disfrutar nuestros alimentos. La sal de la tierra que somos tú y yo ha sido de bendición por años y hoy en el mundo en el cual estamos viviendo, el momento específico en el cual estamos viviendo, Dios nos está llamando a también marcar la diferencia. El cristianismo se ha hecho sentir a través de los años en diferentes momentos específicos del mundo. Por ejemplo, los hospitales como los conocemos ahora comenzaron a través de la influencia del cristianismo. Los hospitales en el mundo comenzaron a través de la influencia del cristianismo. La Cruz Roja fue iniciada por un cristiano. Casi todos los primeros 123 colegios y universidades en los Estados Unidos, los primeros tienen orígenes cristianos, fundados por cristianos con fines cristianos. Lo mismo podría decirse de los orfanatorios, las agencias de adopción, el tratamiento de personas con problemas mentales. Y la lista sigue de cosas que marcaron la diferencia, los hijos de Dios, los cristianos, el pueblo de Dios fue capaz de marcar la diferencia. Y hoy tú y yo en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo, Dios quiere que marquemos la diferencia. Pero no que marquemos la diferencia solamente de la manera que nos vestimos o las palabras que decimos o las predicaciones y los temas que damos. Dios quiere que marquemos la diferencia en nuestros hogares, en nuestras familias. Que no queden embarazadas la misma cantidad de señoritas, de jóvenes sin casarse, que en el mundo están sucediendo a diario. Que no queden los matrimonios separados al mismo nivel que lamentablemente en el mundo están siendo separados. Las estadísticas nos dicen que como cristianos en la actualidad no estamos marcando la diferencia en nuestros hogares. Que nuestros hijos no están marcando la diferencia. Que somos lo mismo de propensos a contraer enfermedades, a probar las drogas de las personas a nuestro alrededor. Y Dios te está llamando a comenzar a hacer la diferencia, a traer sabor al mundo en el cual estás viviendo. Más que con palabras, más que con cosas o pensamientos, con acciones. De la manera que vivimos, que comencemos a traer sabor al mundo en que estamos. La tercera característica de la sal, la tercera lección que podemos aprender tú y yo, es que la sal derrite el hierro. ¿No te ha sucedido que has visto que en los estados del norte, acá en la Florida tal vez no tenemos esa característica, pero en los estados del norte, cuando suceden las grandes nevadas, después que pasa esta nevada, pasan los camiones con sal, esparciéndola en la calle. Porque la sal tiene la característica que hace que el hielo se derrita mucho más fácil. Pero lamentablemente, muchas veces nosotros, en lugar de ser la sal que derrite el hielo, nos convertimos en el hielo que está enfriando las temperaturas de las personas que están a nuestro alrededor. Y Dios hoy te está llamando a ti y me está llamando a mí a que seamos la sal que derrite el hielo y las altas temperaturas que hay a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo que tiene demasiadas temperaturas elevadas, demasiado hielo, demasiados temores. El momento en el que estamos viviendo específicamente ahora, hay tantas preocupaciones, tanto estrés de las personas. No saben si sus negocios, si sus trabajos van a continuar después de unos pocos meses. Y nos preocupamos y nos decimos, Señor, ¿por qué las temperaturas de este mundo están tan elevadas? Y Dios quiere que tú y yo, en lugar de estar trayendo más preocupación, de estar trayendo más estrés, comencemos a ser la sal de la tierra y traigamos esperanza, traigamos paz, traigamos las promesas de Dios en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y que le digamos, Señor, ayúdame a traer confianza en ti, esperanza y el amor de Jesús que puede derretir cualquier montaña de hielo y puede traer seguridad a mis amigos, a mi familia. Que puede traer seguridad a las personas que están a mi alrededor y que necesitan tu amor en este momento especial. Recientemente estaba viendo unos cartoons, unos muñequitos con mí. Y recuerdo de que uno de los personajes llegó de regreso a donde estaban sus amigos, llega de regreso de la escuela y le dice a uno de sus amigos, a su mejor amigo, llega y le dice, Jack, hoy me fue muy mal en la escuela. Hoy me fue tan mal en la escuela que me llevaron a la dirección, al principal. I went to the principal of the school. Y estuve allí por el resto del día. Y el amigo le preguntó, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y le dijo, la razón o es más, la culpa es tuya, Jack. Pero ¿cómo que mía? ¿Qué yo hice? Yo no estaba contigo. Yo no voy a la misma escuela que tú. Y el chico le dijo, el problema es que tú eres mi amigo, Jack. Tú eres mi amigo y tú eres una influencia para mí, Jack. Tú debiste haberme influenciado a ser mejor. Y eso es lo que realmente quiero decir cuando tú y yo debemos ser la sal de la tierra. Debemos influenciar, debemos bendecir a nuestros amigos para que ellos incluso en las decisiones que tomen a diario puedan ser influenciados y puedan ellos también derretir el hielo que está a su alrededor. La cuarta lección que quiero traer es que la sal produce curación. Sí, son muchos los remedios que podemos encontrar con sal. Y uno de ellos es que la sal, al traer curación, una de las características que usamos muchas veces es gárgaras de agua con sal. Para eliminar las cosas que tenemos en nuestra garganta, para eliminar las infecciones que tenemos y podamos ser curados. Dios quiere que tú y yo traigamos sanidad a nuestro alrededor. Dios quiere que tú y yo, por medio de nuestra presencia, de nuestra influencia, de lo que podamos traer, podamos ser capaces de traer sanidad a las personas que están a nuestro alrededor. La quinta lección que podemos tomar, que podemos aprender de este llamado que Dios nos está haciendo, hacer la sal de la tierra. Y a la vez, una de las características de la sal es que la sal preserva otros cuerpos de la corrupción. En años atrás, cuando no existían los refrigeradores, los sistemas de refrigeración, las personas que hacían sus carnes, que hacían sus comidas, tomaban las características de abrir en la tierra un hueco. Ponían allí sus carnes, sus comidas, para preservarlas para otros días. ¿Sabes lo que ponían para tapar la tierra? La llenaban con sal. Porque la sal tiene la característica de preservar también. Y yo quiero animarte a que tú y yo seamos capaces de preservar también la vida de las personas que están con nosotros. Que seamos capaces de preservar nuestro matrimonio a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando. Que seamos capaces de dar palabras de ánimo, de inspiración a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Que lo que salga de nuestros labios sean palabras de construcción, de preservar, de animar y bendecir a estas personas. La sexta y última característica que quiero resaltar para nosotros en esta mañana es que la sal solo se derrite a altas temperaturas de calor. Muchas veces pensamos que altas temperaturas son tal vez 100, 200, 300, 400 grados de calor, ¿verdad? Pero la realidad es que la sal ni siquiera es capaz de derretirse a esos altos niveles de calor. Tienen que ser más de 850, a veces 1000 o a veces 1350 grados de calor para que la sal sea derretida, sea purificada. Y allí en ese proceso de calor la sal comienza a esparcirse, comienza a sacar de ella, se comienza a salir de ella ciertos gases, ciertas imperfecciones de la sal que son dañinas y muchas veces venenosas. Y entonces, después de este alto proceso de calor, llega a ser purificado. Yo quiero sugerirte en esta mañana que muchas veces Dios permite que ciertas circunstancias en nuestras vidas pasen, sucedan, por las cuales nosotros necesitamos pasar para nosotros purificar y llegar a tener un producto mejor y más especial. Yo quiero sugerirte en esta mañana de que es más la situación por la cual tú en este momento puedes estar pasando. Dios la permitió, pero con el solo objetivo de que tú y yo nos purifiquemos para dar un resultado mejor, para dar más gloria a Dios por las cosas que han de venir y por darle las gracias a Dios de que lo mejor aún está por venir. Mientras más caliente tal vez está siendo la situación en la cual tú estás pasando en este momento, te estás preguntando, no tengo salida, no sé cómo voy a ser, no hay esperanza para mí. Yo quiero decirte en el nombre de Dios en esta mañana de que Dios tiene esperanza para ti y para mí. Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Y que Él va a usar este proceso difícil por el cual estamos pasando en este momento. Y que vamos a ver un resultado especial, vamos a ver un producto final para que seamos de bendición en nuestras vidas, pero no solamente lo dejemos en nuestras vidas, sino que nuestros hijos se puedan beneficiar de esa bendición. Sino que nuestros matrimonios se puedan beneficiar de eso. Sino que nuestras iglesias puedan ser bendecidas también. Sino también que nuestra comunidad, que nuestro país, que nuestra nación sea bendecida a través de ese proceso que fuimos y pasamos en algún momento. Pero que hoy somos unas nuevas personas gracias a la alta temperatura por las cuales pasamos un tiempo atrás. Hoy quiero recordarte de que Dios quiere que tú y yo seamos la sal de la tierra. Hoy quiero poner en ti la oración, el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Estabas buscando un propósito en tu vida? El propósito de Dios para nosotros es que seamos la sal de la tierra. Que seamos bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Que seamos de guía para otras personas. Gracias. Gracias por estar con nosotros y agradezcámosle a Dios en esta mañana, una vez más, por darnos un llamado, darnos un propósito y darnos la bendición de su palabra en este momento. Oremos. Padre amante, gracias, gracias porque tenemos un propósito dado por ti en esta vida en la cual vivimos. No vivimos como un accidente, no somos un resultado de la suerte. Somos hechos y creados por ti, Señor. Somos, tenemos un propósito regalado por ti en nuestras vidas. Tú nos has llamado a ser sal de la tierra, a ser de bendición, a esparcir tu amor, a esparcir tu sabor, a hacer lindas cosas para ti, Señor. Y yo sé que en este momento hay personas en esta transmisión, en vivo, en este momento, que te están clamando desde lo más profundo de sus corazones, que necesitan comenzar a sentir ese valor en sus vidas, que necesitan llegarse más a ti, clamar al Dios de los cielos más, abrir tu palabra más. Y ellos se están proponiendo esto, Señor. Así que dales la fuerza para que ellos puedan cumplir ese sueño por tu gracia y por tu amor viviendo en ellos. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por darnos un propósito. Gracias por hacernos un llamado en esta mañana. En momentos difíciles se necesitan tomar acciones difíciles. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Padre, por cuidarnos y por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Iglesia. Gracias por compartir con nosotros nuevamente en esta mañana. Y que el resto de este sábado, el resto de este día, puedas sentir la presencia de Dios en ti. Puedas sentir lindas cosas suceder en tu vida. Y que nos acerquemos a cada momento más como familia, como hijo de Dios. Y más al trono de la gracia de Cristo Jesús. Bendiciones y un feliz sábado nuevamente.